El proyecto va de lujo, el virus está casi listo. Perfecto, ahora solo nos falta la cura. ¿Para qué quieres una cura si ya hacemos un virus? No tiene sentido. Todo está controlado, tranquilo. Este proyecto podrá durar años o incluso años. Es algo que es inexplicable. Dicen que se han mudado todas las personas de los santos, ¿no? ¿No entiendes? ¿Todas las personas de los santos? ¿Pero qué muestro? Esto es tenebroso. ¿Quién eres? Me llamo Álvaro y no sé nada. Sé lo mismo que vosotros. ¿Por qué te quedaste ahí? Porque estoy esperando un amigo. ¿Qué coño es eso? Cuidado. Así que, tenemos que ir sigilosamente. ¡Que eso es mierda! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Eres también? ¡Volvete ahí! ¡Que te quites! ¡Volvete! ¡Que te quites! ¡Volvete! Quizás sea vuestro salvador. Si entráis dentro, claro. Tenemos un pequeño problema. Vale. ¿Qué? ¿Entonces quiere decir que tú provocaste todo esto? Suscriptores, vosotros decidiréis si tenemos que confiar en Álvaro. Ese señor que nos dijo todo, de que era un soldado, de que trabajó con ellos pero no tenía ni idea, de que se libró. Puede ayudarnos a librarnos de esta cosa. Pero no se sabe nada. ¡Es verdad! ¡Vamos! Mierda, me he quedado sin munición. Vaya, no tenéis muy buena pinta. ¿Por qué no os metáis conmigo? Tengo lo que necesitáis. ¡Alex! ¿Dónde habéis estado? ¡Alex! ¿Qué haces aquí? ¡Alex! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces de verte? Nosotros solo buscamos sobrevivir y tú nos quitas esa esperanza. ¡Imbécilos! ¡No aprenderéis nunca! ¡No! ¡Nico, vamos! O si no, a nosotros también nos alcanzarán. Chicos, me habéis dicho ni una palabra desde que escapamos. ¿Acaso nos alegráis de que hayamos sobrevivido? Estoy preocupado por Alex y Eli. Es duro perder a dos amigos, pero... los operaréis. ¡Ellos no están muertos! Nico, sé realista. ¿Cuántos fomis había en la prisión? Ellos... estaban acorralados. Yo sé que estaban vivos. Lo sé. Nico, te repito. No podían haber sobrevivido. No seas pesado. ¿Pesado? ¡Tú eres un sinvergüenza! ¡Sólo piensas en ti mismo! Pienso en la puta supervivencia. Eh, cambiamos de tema. ¿Dónde nos lleva Evo? No tomar por culo. ¿Dónde crees que nos va a llevar este? Nico, ¿os llevo muy dentro de...? ¡Di, un momento! ¿Qué hiciste? ¡A por él! ¡Vamos! ¡Que somos personas! ¡Ayúdanos! ¡Mierda! ¿Qué crees que será eso? No sé, pero no me daba buena espina. Tú lo conocías. ¿Yo? No alcancé a verle nada. No sé, pero me parece muy extraño que nos siga a nosotros. ¿No crees, Happy? La verdad es que yo no lo veo extraño. Hay muchas personas por ahí sueltas, intentando sobrevivir. Quizás por una de ellas. Vamos a ir al montel ya. Está lleno de noche. Bueno, vamos. Bueno, ya es de noche. Sí, y yo me estoy congelando, la verdad. Tenéis que buscar ropa. Momento, ¿y si esto es una trampa? ¿No confías en mí? Pues no, la verdad es que no confío en ti. Pero... Voy a ser sincero. Nunca he confiado en ti. Desde que sabías todo eso sobre los laboratorios Human, ya dije, este tiene algo que ver en todo esto. ¿Yo era un soldado? Bueno, venga, dejame la fiesta en paz. Vamos al montel. Bueno, vamos. Pero te voy a seguir echando un ojo. Como nos pase algo a Happy o a mí, o a Alex o a Eddie, no te lo perdonaré nunca. Y Happy, supuestamente, tú tampoco se lo perdonarías, ¿verdad? Eh, claro que no. Podéis daros la vuelta y dejarme solo. Sé cuidarme. No. Tú te tienes que venir con nosotros. Está bien. Cuanta más gente haya mejor. Nos arriesgamos mucho teniéndote, pero bueno. Eh, mirad. Ahí está el montel, vamos. ¿A dónde? He visto algo rojo ahí. Nico, y Álvaro también. Despejar esta parte del hotel. Quiero que esté limpia. Yo despejaré aquella otra. Vale. Vale, me parece bien. Vamos. Vamos. Hay muchos cuerpos. Menuda masalte, le preocupo. Aquí tuvo que haber una masacre. Espero que no haya nada. Vamos arriba. No confía en él. Pues la verdad es que no confío en él. ¿Tú crees que nos va a acabar traicionando? Yo no creo eso. Es difícil. ¿Para qué más enemigos teniendo las zombies? Porque a lo mejor él quiere algo más que los zombies. A lo mejor nosotros somos especiales. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué el coche ese? El coche ese si fuera una persona normal, nos pediría ayuda o algo. ¿No crees? No lo sé. Puede que no nos denozcan. Yo creo que nos va a acabar contraicionando o algo. Ya verás. ¿Hay algún tipo de problema, chicos? ¿Eh? No. No problema. Está todo bien. ¿Has encontrado algo? No, está despejado. Hay un par de cadáveres, pero están puestos. ¿Te has asegurado de que no estuvieran bien muertos? Me refiero a que su cuerpo no esté en perfecto estado. No creo que se levante. Perfecto. ¿Vosotros? No me acuerdo. Sí. Nosotros también. Entonces todo limpio, ¿no? Sí, todo limpio. Y Nico, siento lo de tus amigos. Bueno, vale. ¿Que lo sientes? A ti te la soplan ellos. Expusiste a alguien en peligro. Casi lo matas de la explosión. Estoy seguro de que tú tienes algo que ver con esa gente extraña. Y repito, no están puertos. Yo solo trataba de ayudar. Una polla tratabas de ayudar. Ah, ¿sí? Entonces dime quién nos ha salvado el culo cuando estabais en la fogoneta. ¿Quién nos dio armas? ¿Quién nos salvó de los zombies? No sé que tanto nos salvaste, pero en ese refugio entraron todos los zombies. Tú quieres traicionarnos, lo sé. Y cuando haya la oportunidad, lo harás. Preferiría que el bronce te hubiera pegado los tuches a ti. Bien. Pues pégamelos tú. ¡Vamos! Eh, tranquilo. Tú no eres de fiar, y lo sé. Yo me voy al baño, no quiero aguantar esto. Espero que no cometan ninguna locura. Pero tengo que orinar. ¿Quieres hacernos algo? Confiésalo ya. Por tu culpa, Eli y Alex no están. ¿Yo? ¿Qué he tenido que ver? ¿Qué has tenido que ver? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué pasa, Happy? ¡El zombie! Gracias. Perfecto. Oh, vaya. Pensé que esto era seguro. Como decía Evo, ¿no? Ja, ja. Muy gracioso, ¿no? Yo os dije que limpiarais esta parte del hotel. Y no lo hicisteis. Sí, lo hemos hecho. Pero, eh... No sé. ¿Era nuevo el zombie ese? ¡Ah, claro! Los cadáveres que tuvisteis no te comprobaste bien en si estaban bien muertos. Pisé la cabeza. No iban a levantarse. Pues no la pisaste bien, entonces. ¡No! Dejemos de apuntarnos, por favor. Que al final nos vamos a acabar matando. Esto te no es seguro. Largémonos de aquí cuanto antes. Menos mal que lo admites. Vale. Eh, ¿qué es eso? A ver. ¿Funciona? Funciona, funciona. Pero no era el mismo que ha pasado al lado nuestro. Pero hay un problema. Es solo para dos personas. Mira, Happy. Mejor ve tú con él. Yo ya os alcanzaré, ¿vale? Ok. Yo os alcancaré tranquilos. Si quieres buscamos un coche. Vale, es que hemos... Para este coche iré a dar una vuelta. A ver si hay algo. Vale. Bueno, Álvaro. Happy, Happy. Bien. Escucha. Vamos a aprovechar ahora para escapar, ¿vale? Pero, ¿por qué? ¡Hazme caso, cojones! ¡Vamos! Yo lo veo de fiar. ¡Yo te sigo! ¡Yo te sigo! ¡Ve donde quieras! ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¡Corriendo, vamos! ¿Te explico por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es de fiar. Yo he visto su insignia. Es de los laboratorios que humanan su insignia. Pero... ¿Y si es, yo que sé, del pasado? No, del pasado no. Esa gente nunca cambia. Son unos monstruos. Mira lo que han convertido a la humanidad. Bueno. Vayamos. Hace delante. Vamos. ¡Eh! Un momento. ¡Qué cojones! Happy, ven. Pero... Es el Evo. Son ellos. Son ellos. ¿Qué cojones? ¿Qué hace Evo con él? Él... Él es ese señor. Él... Él es el que pegó los dos tiros a Eli. Nos has defraudado, Evo. ¿Pero qué dices? Estáis como cabras. ¿Qué me dices? No quiero participar más en esta puta mierda. Sabes que cuando empiezas a participar en el virus, ya no puedes salir de él. Por mucho que lo intentes. Estáis como cabras. Yo no sabía nada. Eso era un soldado. Igualmente, el hecho de que tu ADN haya probado la sustancia del virus hace que pronto y poco a poco te vuelvas un zombie. ¿Estoy infectado? Obviamente. Ah, se me olvidaba. Os puse en la sustancia amnésica para que no recordarais nada. A ti y a los otros dos colaboradores del proyecto. Bueno. Me voy. ¿Qué es? Happy. ¿Ese es el que habla? ¿Ese es el que habla? No sé. Algo de... De ADN ni mierdas de esas. Mierdas. Hay que intervenir ya. Vamos. Vamos. ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Que disparamos! Vaya. ¡Eh, tú! ¡Quieto! ¡No! ¡Hijo de la pinga! No sé si irá por él, pero... O matarte a ti directamente. Según lo que he oído... Eres un traidor y siempre lo supe. No soy un traidor. Si hubieras enterado de la mayor parte de la conversación... Has estado hablando con él. Sí. Y... Al igual que tú, si hubiera podido, hubiera metido una bala entrecer ahí. ¡Mierda! ¡Un zombie ahí! ¡Dispara! ¡Dispara! Mira, mira, mira. Me dais para todo. Tenemos que alcanzar a ese tipo. Yo lo alcanzaré. Quedaos aquí, ¿vale? Fuerte inconsciente. Cúbrele, ¿vale? Cuídale, ¿vale? ¿Pero con quién lo hagas así? Espero que Happy mantenga bien controlado Evo. Ay, yo creo que estará aquí en este supermercado este cabronazo de mierda. Te voy a matar. Su coche. Bien. ¡Estese quieto! No se mueva o le vuelo los sesos. ¿A que te las vuelo yo? Soy chelta. Suéltala. ¿Y por qué no las sueltas tú? Suéltala a ti. Fuiste quien provocó todo esto. ¡Quiero respuestas! ¿Y si no te las doy? No me puedes matar porque sencillamente yo tengo todas las respuestas. Y vosotros oséis nada más que unos cuantos pringados. Que no sabéis ni la cura para sacar este virus. ¿Así? Pues entonces te vas a quedar sin coche. Que no. Pues a lo mejor... ¡Hostia! ¡Un zombie! ¡Un zombie! Bueno. Tengo un problema. Se ha escapado. Pero no pasa nada. Mira. Un zombie. Ven. Si me importara lo más mínimo. Si no estuviera inmunizado, como el resto del personal, sería un problema así también. Pero bueno. Como yo estoy protegido, no es un problema. Se pueden quedar con todas las cosas que quieran. Yo aquí tengo suministros. No hay nadie cerca. Así que puedo sobrevivir por el ambiente entero. Vaya. Ya te has despertado. ¿Y Happy? No lo sé. Solo sé que se lo llevaron. Me desperté y no estaba aquí. ¿Cómo que se lo llevaron? Que no lo sé, te estoy diciendo. Se ha dormido. Por culpa de alguien. ¿Verdad? Era por nuestro bien. Por el bien del equipo. Si queremos rescatar a Happy, tenemos que llevarnos bien, ¿vale? Vamos a preguntar a los suscriptores que tenemos que hacer. Hay dos preguntas. Una, seguir a Roger hasta su refugio. Otra, ir a por Happy, buscarle y conseguirla. Además, Roger tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Sí. Solo sé que habían hecho un virus. Y una, cura. Mis conocimientos no llegan más allá. Pero, una cosa. ¿Nosotros estamos en problema con el virus? Tú no. Yo... Puede. Bueno, vámonos.